Equipo, un saludo súper especial desde aquí de la ciudad de Panamá, nos encontramos en el Levant de Panamá, una reunión espectacular donde estamos de verdad congregados, un grupo especial del liderazgo de la línea del Dr. Soto y queremos saludar de manera muy especial a toda esa organización preciosa de mi cuñada, de una líder extraordinaria que muy pronto va a lograr su diamante internacional Oro Marta Isabel Acero. Saludarle a todo ese equipo precioso, aquí nos encontramos con Marlon Trasbambalinas que vino a expandir su visión, a ayudar a otros equipos a que también lo puedan seguir logrando y también está el hermano Joel, tenemos un liderazgo súper especial de Chile, está Don Patricio Lara con su hijo William Patricio y Miguel, así que vamos a seguir creciendo, creciendo, creciendo porque las metas son grandes. Saludar a todo ese equipo precioso de Estados Unidos, Juan Mitchell, Marisol Barrios que está por allá en el Canadá, o sea tenemos un equipo súper especial, Rosemary que está en Bogotá, Martín que vino también a Elevate Panamá con su esposa Gaudi, un liderazgo que día a día sale al campo a gozársela, pero impactar el corazón de miles y millones de personas que están atentos a todo lo que nosotros estamos haciendo para cambiar su futuro y para ayudar a elevar a tantas familias en el mundo. Y hoy tenemos aquí a nuestro diamante internacional Oro, mi esposito Alfonso Acero, que les va a contar una sorpresa súper súper especial para que ustedes también se puedan unir a ella y podamos celebrar juntos muy 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 pronto. Un saludito y un abrazo para todos. Y hoy tenemos una diamante internacional Oro también ahí en esa línea. Quiero decirles algo, contarles que ayer tuvimos una reunión con nuestro precioso amigo y hermano, nuestro platino, el doctor Miguel Bermúdez Marín, porque el doctor Nevale nos estaba haciendo un análisis, ayudándonos a evaluar la organización nuestra. Y realmente el mes pasado tuvimos una cosa mínima de poder llegar al Club 500.000. Eso se nos fue porque quizás no conocía bien los requerimientos. No sabíamos que con ser oro y 500.000 oros y 500.000 puntos ya lo podíamos hacer. Entonces, él nos dijo que eso ya lo podíamos hacer. El doctor Nevale dijo, si aprietan esto, ahora en el mes de noviembre ya lo mismo lo pueden hacer. Lo que le vamos a decir son dos cosas. Todas las personas que escribimos en el mes pasado, si esas personas que ustedes escribieron se activan la mitad, ya está hecho. Y también vamos a ir con dos estrategias. Con la estrategia de activación de todas esas personas, pero también con solamente aumentar un 10%. Le estoy poniendo un 10% en cada organización de aumentar el volumen, pero para ellos la fijan, porque es más poquito lo que necesitamos. Pero necesitamos su cooperación, equipo, de que nos ayuden a seguir escalando. Nosotros queremos llegar a esa posición que ya es un apalancamiento para el platino. Creemos que es hora de que salgan platinos y salgan más oro de la organización del doctor William. Se nos dijo aquí que éramos la organización de William y que teníamos el potencial para mover la mitad de puntos de lo que mueve la compañía. Y eso lo están viendo los líderes de CEN, que Dios nos permita verlos a nosotros. Así que equipo, puntualmente, necesitamos un incremento del 10%. En oficio, en puntos. ¿Qué producto tiene 10 puntos, 15 puntos? Bueno, un super detox. Un té. Un té. Una limpieza. Dos pastas de dientes. Dos pastas de dientes. Que pueden hacer de más este mes. Ayúdenos a tener esa conciencia con la organización de hacer un 10% más como persona y a transmitirlo. Y nos ayudan a celebrar ese Club 500.000, ahora a finalizar el mes de noviembre. Y con eso nos apalancamos que esa convención de marzo nos puede traer grandes bendiciones. Dios los bendiga. Dios los cual.